¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Qué gusto que estén acá con nosotros. Lo primero que me gustaría que ustedes pudieran hacer es contestar esta breve encuesta. Ahí la voy a dejar. La verdad es que es muy importante saber lo que ustedes han escuchado al respecto del lenguaje dinámico Groovy, porque a partir de eso es que nosotros vamos a poder llevarles un poquito más o profundizar en cierta medida en la presentación. La presentación es muy larga, definitivamente no la vamos a ver toda, pero ustedes van a, después voy a escribir en el chat si quieren ver la presentación también en otro navegador, o tenerla disponible también. Ahí les dejo la presentación en línea como la hemos venido mostrando, pero también la voy a llevar aquí, no se preocupen, ahí es que tiene ahí algunos efectos de animaciones porque está en web. Saludos a todos los que nos hicieron el gran honor de asistir aquí a esta charla. Y bien, pues vamos a comenzar. Voy a poner aquí la presentación. Yo les incito a que sigan votando. Yo veo que la mayoría lo ha escuchado y algunos no tienen idea del lenguaje. La situación aquí es que nosotros queríamos utilizar un lenguaje alternativo a desarrollar Android, y la verdad es que hoy en día no había muchas opciones de forma nativa. En algún tiempo hubo opciones no nativas que estuvieron ahí, en donde inclusive podrían hacer multiplataformas, sin embargo, nosotros queríamos hacer una gran prueba poniendo un lenguaje que hemos venido usando desde hace un rato, que es Groovy, pero ya con Android, y la verdad es que nos encontramos con muchas muy buenas sorpresas. Y de hecho, de eso es de lo que les quiero hablar hoy, ¿no? Un poquito de ser que nosotros, no somos grandes programadores, pero somos nuestro mejor intento, ¿no? Nos gusta mucho programar, nos pueden encontrar así en muchas redes sociales, al final las vamos a mencionar, ¿no? Voy a hacer algunos anuncios fuertes, bueno, o bastante incómodos, entonces espero no incomodarles a algunos de ustedes o incomodar ahí a algunas personas del todo, ¿no? Simple y sencillamente son puntos de vista que nosotros tenemos, ¿no? Todo lo que ustedes van a ver aquí realmente se puede hacer con Java, ¿no? Absolutamente todo lo que van a ver aquí se puede hacer con Java. Pero la verdad es que la cantidad de trabajo que ustedes podrían hacer usando Java podría sobrepasarlos, ¿no? Y específicamente en ciertas implementaciones muy particulares que se necesitan hacer dentro de Android, ¿no? El SDK es muy amplio y tiene muchas APIs y tiene muchos elementos que tienen que ser implementados al puro estilo de Java. Y la verdad es como es muy tedioso y muy aburrido, pero con Groovy podemos hacer algo bastante interesante, ¿no? Seguramente en el código o en alguna parte van a encontrar errores de novatos de Android, porque somos muy novatos con esa parte de Android, pero vamos a ver algo interesante ahí. Nosotros preferimos el lenguaje dinámico Groovy, sin embargo, existen por ahí otros lenguajes que salieron ahí como con un poquito de apoyo de mafia y demás. Pero nosotros queremos recomendarles un lenguaje muy bueno, en la tarde van a hablar de él. Es un lenguaje de tipado estático y se llama Ceylon. Si ustedes prefieren lenguajes de tipado estático o fuertemente tipados, yo la verdad es que les estaría recomendando Ceylon como una opción más, la cual también ya pueden usar para desarrollar Android. Entonces, está muy padre Ceylon, ¿no? Si prefieren algo un poquito más dinámico, pues definitivamente les estoy recomendando Groovy. Vamos a estar disponibles después de la charla, ¿no? No vamos a poder alcanzar a ver todo. Y esta es una breve agenda de lo que nosotros vamos a mostrar, ¿no? Nuestra breve historia en Android, vamos a ver qué es Groovy. Definitivamente en la encuesta veo que hay muchas personas que no conocen Groovy. Por favor, sigan contestando la encuesta. Y en ese sentido, lo que quiero mostrarles es cómo ocupamos Groovy dentro de Android con algunas cosas muy padres y muy interesantes ahí, ¿no? ¿Cuál es nuestra breve historia? Éramos un grupo de personas que estábamos haciendo web y servicios de backend y ahora queremos hacer iOS y aplicaciones Android con ayuda de plataformas nativas. Y no hay nada más nativo en Android que hacerlo con Java, ¿no? Sin embargo, nosotros vimos con ayuda del uso de Groovy que podíamos hacer muy productivos y podíamos también implementar muchos de los conceptos que están ahí en Android, ¿no? Y esto tiene bastante tiempo, de lo cual ahorita les voy a platicar un poquito, ¿no? El equipo de trabajo es un equipo muy variado, ¿no? Es un equipo que va desde los novatos hasta gente que ya tiene algo de experiencia usando Groovy en un par de años, ¿no? Y siempre es una grata sorpresa ver cómo tanto los novatos aprenden muy rápido a incorporarlo y la gente que sabe ya un poquito más de Groovy. Es muy sencillo transmitir el conocimiento hacia ese pequeño grupo de los que apenas están iniciando, ¿no? Entonces, vaya, Groovy es un lenguaje de tipado dinámico opcional y es ahí en donde entra la parte interesante, ¿no? Al hablar de tipado dinámico opcional, nosotros podemos decirle que ciertas partes no sean dinámicas, ¿no? Sino que sean estáticas. Más adelante lo voy a mostrar. Esto le da un gran poder porque justamente en donde yo quiero ser dinámico puedo serlo y justamente en donde yo quiero que el compilador se queje, puedo decir que se queje, ¿no? Sin embargo, hay muchos elementos que me ayudan a mí a hacer que estos dos mundos converjan muy bien en el desarrollo de una aplicación. La verdad es que a mí me sorprende mucho todo lo que se pudo hacer con Groovy de una forma muy sencilla y la facilidad con que los chicos o el grupo de personas adoptaron el lenguaje para hacer una aplicación, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? ¿Por qué Groovy? Son un poquito más de 3 millones de descargas en el último año, ¿no? Está en GitHub desde 2011, ¿no? La misma fecha más o menos desde que salió Groovy sobre Android o este proyecto que soporta Groovy en Android, ¿no? Entonces, somos como alrededor de 5 años. Es dependencia de 25.000 o más de 25.000 proyectos open source. Lo único que necesitan es una JVM y la dependencia de Groovy, ¿no? La verdad que lo peor que les puede pasar si usan Groovy es que se hagan ustedes muy productivos, ¿no? Entonces, este, vaya. Conocen que Java sobre Android es muy verboso. Nosotros queremos quitar eso, ¿no? Groovy es orientado a objetos, es dinámico. Puede ser o puede aplicarse con principios de programación funcional. Tiene chequeo de pipos y también puede ser dinámico. O sea, es algo bastante interesante ahí, ¿no? Hay una persona que se llama Alex Sacha Klein. Lo está usando. Gente de la comunidad de Android seguramente lo ubicará, ¿no? Y la verdad es que hacer Android con Java es, para mí, un poquito aburrido. Entonces, yo lo que quería era divertirme, entretenerme, hacer cosas interesantes, ¿no? Quería hacer que los chicos se contagiaran de esa parte donde podían ser capaces de hacer una aplicación muy sencilla usando Groovy, ¿no? Y, obviamente, siendo nativa, ¿no? Seguramente ustedes han usado Groovy en sus proyectos Android. Si ustedes han usado este proyecto que se llama Swiss Knife, ¿no? Que es un nadador de vistas hacia activities en Android. Este proyecto es hecho con Groovy, precisamente, ¿no? Y usa muchos de los elementos del árbol de práctico abstracto de Groovy para, bueno, del compilador, perdón. Para poder darle una facilidad al mapeo de vistas solamente con un par de anotaciones. Bueno, entonces, la verdad es que si no lo están usando, inclusive se los recomiendo, les va a facilitar mucho el Find by ID de muchas de las vistas que ustedes hacen en los activities, ¿no? Entonces, es bastante padre porque a lo mejor hay gente que ya lo está usando, sin embargo, no se ha dado cuenta que lo está usando, ¿no? Y como eso hay otros proyectos. Hay otros proyectos que son, están ahí y que ustedes pueden utilizar con Groovy y que pueden incorporar no solamente como una dependencia más, sino que puede ser parte de su ecosistema de desarrollo. Ustedes pueden hacer bibliotecas con Java o con Groovy e incorporarlas a proyectos Java, justamente como lo hacen, como lo hicieron ellos, ¿no? O en el caso muy particular que nosotros hicimos es usar totalmente Groovy, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un poquito de Groovy, ¿no? Ahí tenemos un par de personas con problemas. No sé si se cortó la comunicación. ¿Se sigue escuchando? Sí, se sigue escuchando. Ok. Este, sí, parece ser que solo son esas dos personas. Entonces, les voy a mostrar un poquito de lo esencial de Groovy, ¿no? Pero pues sí abran un poquito de mente para recibir esta pequeña información, ¿no? Es algo muy pequeñito, ¿no? Azúcar sintáctica, ¿no? Mapas, listas, hilos, g-strings, manejo de recursos, fechas, rangos. Desafortunadamente, no pudimos conectar muy bien la parte del escritorio con la transmisión, sino aquí lo que cabría es una demo, pero no importa. Ahorita les voy a mostrar fragmentos de código que van a darme a explicar, ¿no? Los Groovy Beans, como los Java Beans, ¿no? Esta parte, esta parte es de las que a lo mejor la primera que les podría yo recomendar, ¿no? Los listeners, ¿no? Para el manejo de Groovy, ¿no? Coerción de clochos, ¿no? Que es un concepto, el clochos es un concepto viejísimo en Groovy, ¿no? Viene desde 2003. Y coerción de mapas, ¿no? Estas tres parecen ser las más, las primeramente importantes y a lo mejor las auxiliares, ¿no? Entonces, quiero mostrarles un poquito de Groovy, ¿no? Nótese cómo muchos de los elementos de Java desaparecen. Y aquí hay algo importante que no mencioné. Intelijay, que es el IDE con el cual ustedes desarrollan en Android, pues puntualmente soporta también Groovy, ya de forma muy natural, ¿no? Tiene ahí un par de defectos, ¿no? De defectos muy, muy, muy menores. Pero lo soporta completamente. O sea, todo lo que ustedes hagan en Groovy corre perfectamente bien en Intelijay, ¿no? Nótese, por ejemplo, la ausencia de los publics, ¿no? Nótese, por ejemplo, que no hay modificadores de acceso, ¿no? Nótese que sigo usando elementos de Java, ¿no? Como ser el Sable, ¿no? Nótese que estoy usando aquí algunas anotaciones de Groovy recomendadas, ¿no? Que están por ahí definidas, ¿no? Esta es una anotación de la cual voy a hablar un poquito más adelante. Es la anotación. Es una cosa muy padre. Ustedes pueden seguir usando todos los elementos de Java, como si estuvieran haciendo Java, ¿no? Constructores y demás, ¿no? La parte importante es que ustedes, al definir esto, no necesitan más getters y setters, ¿no? El compilador de Groovy los genera por ustedes, ¿no? Entonces, esa es una parte muy, muy importante. Por ejemplo, y strings, ¿no? Nosotros nos encontramos con la necesidad de hacer algo de base de datos dentro de nuestra aplicación y teníamos que hacer, crear tablas y hacer algunos elementos. Y sí, lo hicimos con este string multilínea, ¿no? Este es un string multilínea en Groovy. Y notas que usamos algo que se llama interpolación de variables, ¿no? Entonces, en la interpolación de variables nosotros usamos algo como esto, ¿no? Entonces, utilizamos algo dentro del contenido del string para hacerlo un poquito más legible, ¿no? Esto es meramente un poquito de azúcar sintáctica, ¿no? Nótese que seguimos usando extends, etcétera, etcétera. Entonces, es algo bastante padre, ¿no? Eso está muy, muy interesante, ¿no? Nótese cómo expresiones regulares son muy sencillas, ¿no? Bueno, aquí no se ve completa la expresión regular, ¿no? Pero las expresiones regulares son bastante sencillas de ejecutar. Una cosa importante es que la palabra reservada return es opcional. Entonces, por eso es que aquí no está. Lo que regresa cualquier método, cualquier bloque de código, es la última ejecución dentro de ese bloque de código, ¿no? Entonces, nótese que aquí lo que va a regresar es un true o false en función del resultado de esta evaluación, ¿no? Y esa es una parte muy padre. Y como paréntesis, citando ahí algunas personas que están en la parte de Groovy, pues, mencionar que menos es más, ¿no? O sea, entre menos escribas, mejor porque menos te equivocas, ¿no? Entonces, esa es una parte también notable o destacable, ¿no? Bueno, aquí otra pequeña demo de código. Sin embargo, tengo estos slides, ¿no? Esto es algo en donde ya empezamos a ver cosas muy interesantes. De hecho, esto fue lo primero que busqué cuando vi el YLON, por ejemplo. Y también tiene algo muy, muy similar, ¿no? Donde ustedes en Java, nótese cómo definen la obtención de un botón, ¿no? Esto es normal. Y cómo definen una acción sobre el click de un botón, implementando el método setOnClickListener y la interfaz OnClickListener, ¿no? La cual implementa este método OnClick, es decir, es una interfaz, una clase interna anónima, ¿no? Sin embargo, en Groovy es muy sencillo porque ustedes lo único que tienen que hacer es definir un closure, ¿no? Y de hecho, por convención de los Groovy Beans, ¿no? O sea, de hecho, el método OnClickListener, este OnClickListener puntualmente es una forma abreviada de decir setOnClickListener, ¿no? Es pura superfintática. Y lo que dice es que va a recibir un closure y este closure se va a comportar como esta interfaz, ¿no? Entonces, esta interfaz, si ustedes la revisan en la documentación, tiene solo un método, el método OnClick. Es por eso que no necesitamos nada más, ¿no? Y en ese sentido, esta interfaz lo que hace de forma inmediata es implementar completamente, perdón, este closure lo que hace es implementar completamente la interfaz OnClickListener, ¿no? Esto es algo que se llama coerción de closure, ¿no? Ahora, con mapas. Esto me encanta. Este, porque para aquellos que han usado Retrofit, por ejemplo, o, bueno, no importa que no hayan usado Retrofit, para aquellos que han implementado una interfaz dentro de, un listener dentro de Android, que requiera más de la implementación de un método, entonces es posible hacerlo, ¿cómo? A través de la definición de un mapa. Esto que ustedes ven aquí, esto que comienza con un corchete cuadrado, y termina aquí con un corchete cuadrado, y que define aquí dos puntos, ¿no? Ese es un mapa. De hecho, si yo pudiera mostrárselos, ese sería un LinkedHashMap, ¿no? Y en el mapa, puntualmente lo que tenemos es, del lado izquierdo, el key, y del lado derecho, el value. Pero, nótese cómo el key, en este caso son dos keys, onResponse y onFailure, y del lado derecho tenemos dos closures, ¿no? Este es un closure, y este es otro closure, ¿no? Con los nombres de ciertos parámetros. Entonces, si ustedes revisan la documentación de esta interfaz, Retrofit callback, ustedes van a ver que esa interfaz tiene específicamente dos métodos a implementarse. Uno de ellos se llama onResponse, y otro se llama onFailure. Y lo único que estoy haciendo en el closure es implementar respectivamente cada uno de esos métodos, ¿no? Lo cual le da una legibilidad muy importante, le da una forma de reuso bastante también importante, porque este closure yo lo podría definir de forma externa como un objeto y asignarlo aquí, ¿no? Y podría reutilizar una misma implementación de un método de una interfaz en otras interfaces o en alguna otra parte, ¿no? Bueno, aquí había una liga, pero para, bueno, esta era la liga para la documentación de Retrofit, ¿no? Pero les recomiendo que se metan a la documentación de Retrofit callback. Lo que les quiero decir con esto es que prácticamente el problema de las interfaces está resuelto, ¿no? Es decir, cualquier elemento que requiera la implementación de una interfaz, y que en su mayoría son todos en Android, es resolvible a través de un closure, ¿no? Ya sea meramente a través de la asignación de un solo método dentro de la interfaz, o ya sea a través de varios métodos que requieran alguna otra interfaz, ¿no? Entonces, eso se llama coerción, y Groovy lo hace muy bien, porque yo lo que estoy haciendo es diciéndole al mapa que se comporte como la implementación de la interfaz de callback, por ejemplo, y como eso seguramente algunas otras, ¿no? Entonces, vaya, a ver, déjenme ver rápidamente cómo va esto. Ah, por favor, ahí la encuesta, vamos bien. Bien, ¿qué más podemos hacer con Groovy? ¿No? Híjole, muchas cosas más. Transformaciones del árbol sintáctico abstracto, ¿no? Generación de código, diseño de clases, directivas del compilador, una parte muy importante para Disque, que se llama Trades, ¿no? Y aquí, en este sentido, lo que ocurre es que, este es un ejemplo, ¿no? Y es algo bastante padre, que me ha gustado mucho, tanto de Groovy. Con Groovy hemos podido diseñar sistemas completos, sin frameworks ni nada. Este, digo, hemos diseñado sistemas con frameworks, ¿no? Pero creo que a veces algunas aplicaciones pueden llegar a ser tan sencillas que con un par de elementos se pueden resolver. Y este es el caso. El caso es de que en muchas aplicaciones, tanto Android o Web, o las que ustedes quieran mencionar, necesitan una sola instancia de la clase, ¿no? En este caso, yo estoy necesitando una sola instancia de la clase Common Manager Implementation que tiene algo, ¿no? Y yo la estoy anotando con arroba singleton. Lo que hace esta anotación es implementar a nivel de código de byte el modelo de instanciación singleton, ¿no? Con todos los elementos que ello necesita. El constructor privado, el atributo privado, la inicialización del atributo y el método getInstance, ¿no? Entonces, eso es muy padre porque si yo en alguna otra parte del código la necesito, simple y sencillamente creo la definición de la interfase y se la asigno a través de instance, ¿no? Entonces, esto es algo muy padre porque con eso garantizo que existe una sola instancia de la clase en toda mi aplicación, lo cual es muy importante para el manejo de la memoria en Android, ¿no? Porque tenemos muy poca memoria. Entonces, vaya, ahí hay algo muy, muy padre con esa cosa, ¿no? Entonces, híjole, esta era una demo de retrofit template en donde yo les quería mostrar algo que hicimos para abstraer todo el comportamiento de retrofit, pero creo que tengo algo aquí adelante que les podría mostrar y que potencialmente les gustaría, ¿no? Aquí hay un par de ligas a unos geese en donde ustedes van a poder encontrar una demostración de un fragmento de código que les ayuda a usar AsyncTask y AsyncTask de una forma interesante porque solamente les deja dos closures al final, el OnSuccess y el OnError, para delegar tareas, ¿no? Y eso es muy padre porque con eso ustedes podrían hacer llamadas a cualquier servicio y tener llamadas remotas a cualquier servicio que use su aplicación y siempre delegar lo que puede ocurrir una vez que responda, ¿no? Y es muy útil hacerlo. Entonces, les recomiendo que lo vean. Bueno, sin embargo, vamos a ver qué otras cosas podemos hacer. Esto, ah, llegamos a esta parte, Bindable. Esto es algo muy, muy padre. Nótese lo siguiente, ¿no? Tengo una clase, como cualquiera, y le defino dos atributos, latitude y longitude, ¿no? Y las anoto con arroba Bindable. Híjole, si ustedes consultan la documentación de arroba Bindable, van a poder notar todo lo que tendrían que hacer en Java para que logran el comportamiento que les quiero describir a continuación. ¿Cuál es uno de los problemas que existen o que nosotros vimos a nivel de manejo de algunos componentes de hardware en Android? Que responden cuando están listos o responden a destiempo. Es decir, no siguen el flujo, ¿no? No hay un flujo continuo como si ejecutaran un programa de forma secuencial, sino en algún momento van a responder. Entonces, ¿cuál fue la necesidad? La necesidad fue que cuando el GPS respondiera, se hiciera una llamada a Foursquare con las coordenadas de la latitud y la longitud, ¿no? Entonces, puede resolverse con interfaces y clases, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros lo resolvimos con closures. ¿Por qué? Véase, voy a poner la siguiente, es esta, ¿no? Véase, por ejemplo, este fragment, ¿no? En donde yo estoy instanciando GPS Location, que es la clase que les acabo de mostrar, ¿no? GPS Location. Entonces, nótese que yo la instancio, ¿no? Y lo que hace, nuevamente, es que la anotación addBindable me agrega este método que se llama addPropertyChainListener. ¿Qué es lo que hace ese método? Lo que hace ese método es que nosotros le decimos qué tiene que hacer cuando una propiedad de esa clase cambie de valor. Entonces, esto es muy padre porque me da la propiedad que está cambiando de valor, ¿no? Y lo único que hago es decirle que me entregue el objeto original a partir de la propiedad, por ejemplo, y que valide si está establecida latitud y longitud. Esto es azúcar sintáctica, si checan. O sea, en Groovy existe algo que se llama GroovyTruth, en donde todo lo que es cero, nulo, vacío, o en una expresión regular no coincide, todo es falso y todo lo demás es verdadero, ¿no? Entonces, si latitud y longitud vienen en cero, ambos son falsos. Si vienen diferentes de ceros, negativos o positivos, entonces son verdaderos, ¿no? Y en ese momento, pues vaya, lo único que hago es voy a Foursquare para obtener una lista de venues, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte padre de esto? Este mismo objeto, mtpslocation, que yo tengo aquí, yo se lo mando a una clase de utilería, ¿no? mlocationutil, que es esta referencia, ¿no? Y le mando el context del fragmento, ¿no? Ese objeto ya existe y ya está listo para recibir instrucciones, ¿no? Ya sabe qué va a hacer cuando cambie una propiedad. ¿Qué es lo último que tendríamos que hacer? Lo último que tendríamos que hacer es dentro del locationutil, que implementa no sé cuántas cosas de Google, de la localización de Google, son muchas, ¿no? Por eso es que puse aquí muchos métodos, la verdad es que está bien cañón esta parte de la localización, a nivel de todo lo que hay que hacer, pero al final del día una de estas interfaces les deja este método onLocationChain y les deja el location y lo único que tengo que hacer yo es decirle mgpsLocation setLatitude setLongitude en el momento en el que yo haga eso o en el momento en el que establezca el valor, en ese momento se dispara este trigger y dice ah, ya tengo las dos, ah, ok, sí, entonces ¿sabes qué onda? Voy y tomo este, voy y tomo las coordenadas y hago la petición a Forthware, ¿no? y pinto vistas, este, desplego cosas, pongo un loader, lo que sea, ¿no? entonces, este, está muy padre esta parte, esta es de las anotaciones que más, más me ha gustado, ¿no? realmente resolvió muchos, muchos, muchos problemas, ¿no? Otro ejemplo que tenemos es el, el uso de una funcionalidad varias veces, ejemplo, cuando nosotros teníamos el manejo de de la cámara, ¿no? y de algunas imágenes, nosotros cuando regresábamos como tal la imagen o regresábamos a algún resultado, ¿no? nosotros hacíamos algo como esto, ¿no? el on activity result, ¿no? cuando del fragment regresa, lo que hacemos es que le decimos a una clase de hotelería, ¿no? que establezca el foro image view y le mandamos el context, ¿no? entonces, lo que podríamos haber hecho es muy fácilmente crear una clase, ¿no? y crear estas mismas clases y meter en cada una de ellas lo mismo, ¿no? o sea, por ejemplo, ese elemento que manejaba la cámara lo usábamos formulario en un perfil y en otro fragmento, ¿no? o sea, todos eran fragmentos y lo único que teníamos que hacer era copiar y pegar el código, ¿no? o sea, todo este código del show image, del image util, del path photo y todo el on activity result, todo, 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 todo lo teníamos que copiar, ¿no? y pegar en cada clase, ¿no? ahí está. para tener ese manejo de la respuesta de la cámara, sin embargo, existe un pequeño principio que se llama don't repeat yourself, ¿no? y efectivamente esto es una cosa muy, 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 muy cierta, ¿no? la repetición es la raíz de todo el software maligno, ¿no? entonces, tan pronto como comienzan a repetirse, pueden crear o que vean que pueden repetirse pueden crear una nueva abstracción esa abstracción en el caso específico de Groovy que es reciente bueno, lo tienen desde un par de versiones hacia acá son los llamados traits, ¿no? ejemplo yo voy a crear un trait que se llame on activity result gallery en donde le estoy poniendo los atributos show image y más útil path photo y el on activity result y le estoy diciendo get context pero notese que get context es una es un método abstracto ¿no? entonces, si ustedes checan esto y lo comparan con el fragmento de código que yo les mostré es exactamente bueno, es muy similar ¿no? vaya, es muy similar sin embargo ese fragmento de código ahora lo tenemos en un solo lugar que es un trait ¿no? y el get context va a ser el context que tiene cada fragmento entonces cuando ustedes lo implementen por ejemplo lo único que tienen que hacer es implementar un activity result gallery en cada uno de ellos ¿no? y listo o sea no tienen que copiar el código tres veces en cada contexto ¿no? entonces es algo muy 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 padre que ayuda a no repetir código ¿no? entonces vaya es una es una recomendación bastante importante interesante ¿no? Closures como propiedades ¿no? esta está buenísima les voy a decir por qué fíjense fíjense en este fragmento este fragmento es algo que creamos en donde instanciamos el fragmento ¿no? un cámara fragment este fragmento lo que hace es manejar la cámara que es dificilísimo de manejar o sea me refiero es mucha talacha es mucho trabajo porque hay muchas cosas que tienen que manipularse en la cámara sin embargo nosotros pudimos crear una abstracción que lo único que tienen que lo único que tiene que ocurrir cuando alguien le da click a un botón por ejemplo que es este un click listener ¿no? es instanciar el fragmento de la cámara ¿no? la instancia y le tiene que decir ¿qué hacer cuando la foto se tome correctamente y cuando la foto no se pueda tomar? la parte importante es que cuando la foto se tomó correctamente me deja listo el archivo ¿no? y yo con ese archivo yo ya puedo hacer pues lo que yo quiera ¿no? o sea es cualquier cosa ¿no? pero ya toda la complejidad del manejo de la cámara quedó del otro lado ¿no? o sea quedó en una implementación que ahorita les voy a mostrar ¿no? entonces pero en cualquier parte de nuestro software donde nosotros querramos usar la cámara en donde dijimos el perfil lleva una foto ponle el fragmento de la cámara el check-in lleva una foto ponle un fragmento de la cámara aquí hay una galería y lleva muchas fotos ponle el fragmento de la cámara en cualquier parte en donde nosotros usemos una cámara nosotros lo único que tenemos que hacer es instanciar el fragmento y decirle qué hacer en cada caso porque al final del día me entrega una foto ¿no? y al finalizar pues este mandarla cerrar la transacción ¿no? hacerle comida a la transacción ¿cómo es que queda esto? ¿no? este esto me encanta porque nótese como yo estoy creando un fragmento y le estoy diciendo que tiene dos atributos como closhers success action on photo y error action on photo ¿no? y en el on activity result ¿no? que es cuando ya termino de tomar la foto y demás y en donde yo ya este agregue la foto a la galería ya la redimensioné ya creé el archivo y importantísimo que esto lo encontré en stack overflow para reciclar el bitmap porque si no la memoria se dispara no sé cuánto tamaño ¿no? yo lo que hago es mandar a llamar a success action on photo ¿no? o sea realmente creo que este este es el este es el método ¿no? o sea este success action on photo es este mismo success action on photo pero es un closure sin embargo yo se lo estoy definiendo al momento de instanciarlo ¿no? set success action on photo ¿no? y le estoy diciendo qué hacer cuando tome la foto ¿no? o sea estoy delegando el trabajo que tiene que hacer el 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 principal ¿no? bueno o cualquier lugar donde yo estoy usando este 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 listener con este fragment ¿no? y al final simple y sencillamente le digo success action on photo o error action on photo aquí digo bueno creo que aquí no puse ah si el error bueno solo puse un toast de creo que todos lo hemos hecho puse un toast pero realmente aquí yo podría poner cualquier manejo de errores que esté contenido dentro del activity, ¿no? Y entonces ese manejo de errores simple y sencillamente se convierte en algo que va a pintar un mensaje, pero ya está delegado a alguna parte del fragmento, ¿no? Vaya, esto es importantísimo y es de las cosas que más me ha gustado, ¿no? Cómo se puede reutilizar muy fácilmente un fragmento de código, una pieza de software que se hace y ocuparla en múltiples lugares de una forma muy, muy sencilla, ¿no? Entonces, ahí están estos dos, ¿va? ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer? Se puede hacer RxJava, se puede hacer RxGroovy, hay RxGroovy, ¿no? Se pueden hacer pruebas con este, importantísimo, ¿no? Estas pruebitas con Spock son muy buenas. Hubo una persona, bueno, una persona aquí de la oficina que me preguntó, oye, fíjate que en el lenguaje cuál se pueden hacer extensiones, ¿no? En Groovy se pueden hacer extensiones, sí, se pueden hacer extensiones, ¿no? Y son compiladas y es muy fácil hacer extensiones, no es tema de esta charla, pero se pueden hacer extensiones muy fácilmente para ampliar las bibliotecas que ustedes tengan ahorita, ¿no? Otra cosa que integramos también muy fácilmente y que no tiene ningún problema por el hecho de haber usado Groovy, fue Fastlane, ¿no? Para hacer continuous integration y continuous delivery a través de Crashlytics, ¿no? O sea, no tiene absolutamente ningún problema esto, ¿no? Entonces, la verdad es que los ecosistemas se siguen comportando exactamente iguales, ¿no? Encontramos un par de patrones, ¿no? Híjole, esto me encanta porque cuando yo estuve viendo un poquito de iOS, en iOS es muy natural hablar de Key Value Observing y Key Value Coding y de repente yo traté de buscar algo como esto en Android, ¿no? Porque son patrones y son diseños muy importantes y muy interesantes para resolver el manejo de la memoria y la comunicación entre componentes y el paso de objetos. Key Value Observing y Key Value Coding con Groovy son mucho más naturales. Es muy, muy, muy natural hacer Key Value Observing y Key Value Coding, ¿no? Y es algo como terminamos ahorita ya en la aplicación, no lo voy a mostrar aquí, pero este, pero quiero que sepan que estos, estos diseños basados en el modelo son muy sencillos de implementar con el uso de Groovy y Closures, ¿no? Y diseño basado en Closures, que es mucho de lo que vieron ahorita, ¿no? La recomendación es de que siempre usen Closures, ¿no? Este es como, es como el Moz, ¿no? Siempre usen Closures, ¿no? O sea, bastante, bastante padres. ¿Qué problemas encontramos? Digo, Groovy es dinámico y a veces la parte dinámica es, les pega, ¿no? Le pega a muchas personas. ¿Por qué? Porque a veces, aunque escribas mal, va a jalar, ¿no? Entonces, este, eso, eso es importante para un lenguaje dinámico, ¿no? Que aunque lo escribas mal, seguramente va a compilar y posiblemente jale, no jale a lo mejor como tú esperes, ¿no? Pero va a funcionar, ¿no? Entonces, este, para eso son las pruebas, ¿no? El código de byte es un poquito diferente, ¿no? Se genera otro código de byte, pero al final del día es código de byte. La máquina virtual de Android no tiene clases en tiempo de ejecución, entonces, este, Groovy hace una chamba ahí un poquito intensa para resolver ese tema, ¿no? Hubo un elemento que nosotros tuvimos que meter en los ProWars. Bueno, los ProWars me mandó un error de, 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 límites de métodos de 64.000 CAS. Lo único que hicimos fue agregar una dependencia. Google tiene documentado eso, ¿no? Este, tiene documentado qué hacer cuando tienes métodos que superan los 64.000 CAS, este, porque Groovy tiene algunos por el uso de closures, ¿no? Entonces, porque todo lo podría tomar como un solo método, entonces se extiende mucho. Y, este, y pues vaya, con eso se resuelve muy, muy fácilmente, ¿no? Android Studio no soporta Groovy al 100%. Una cosa que encontramos es que, bueno, es de las que más me acuerdo, es que en Android Studio, cuando ustedes crean un recurso, un string, en el string 6.000, eh, con el Android Studio es muy fácil asignar valores y poner, este, los, los keys y los valores de ese, de ese string. Y con, cuando están usando Groovy, a veces eso no funciona tan bien. Bueno, de hecho, eso no funciona, ¿no? Pero, pues, de ahí en más, yo lo que hacía era abrir el string 6.000 y ponerlo, ¿no? Entonces, este, es el único problema que, este, yo vería ahí, ¿no? ¿Qué más? Ah, acerca de los archivos DEX, eh, la Dalvik es otro formato de código de byte, ¿no? Groovy genera código de byte para la JPM, sin embargo, eh, hacemos una traducción, pero no a través del DEX, ¿no? Eh, hacemos la traducción directamente hacia la Dalvik, entonces no hay tanto problema, ¿no? O sea, el, el, el proceso de, 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 de compilaciones es, 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 es interno, este, quiero que sepan que sí tiene ahí algunas implicaciones porque van a ver ahí algunos warnings, eh, que son importantes para, para poder ejecutar ciertas cosas. Lo que quiero que sepan es que la aplicación funciona perfectamente bien con la cámara, con el GPS, con las vistas, este, etcétera, etcétera, ¿no? Y, eh, lo que habíamos mencionado, ¿no? Para terminar, voy a dar las conclusiones, ¿no? Eh, hubo algo que dijo alguien que dice Android es realmente muy difícil, pero con Groovy puede ser muy divertido, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con esa persona, este, y en ese sentido es algo que a nosotros nos trajo mucha productividad y, y nos trajo mucha, eh, mucha estabilidad en la aplicación. En la aplicación hemos tenido muy pocos crashes, los crashes están muy controlados, sabemos exactamente dónde están, este, los que han ocurrido, este, y son muy fáciles de resolver, ¿no? O sea, la verdad es que he tenido mucho menos crashes con esta aplicación que con una que en Java, ¿no? Eh, Android es divertido con Groovy, pero con Java quizás sea, eh, una patada en el trasero, ¿no? Entonces, este, o sea, lo que dicen es que yo no hubiera podido hacer esta aplicación, eh, con Java, ¿no? Es de lo que nos dicen algunas, algunas personas, ¿no? Y es muy difícil, es muy difícil, definitivamente, es muy difícil hacer aplicaciones Android de la manera correcta o hacerlas bien, ¿no? Pero la verdad es que Groovy era abajo. Entonces, eh, nuevamente, el disclosure es, ustedes pueden hacer todo lo que acaban de ver con Java, definitivamente, ¿no? O sea, el, el, el binding, lo del GPS, este, delegar cosas, mandarlas a segundos planos, hacer este, uso de asintas en interfaces que ustedes van metiendo, todo lo pueden hacer con Java, ¿no? Definitivamente, absolutamente todo lo pueden hacer con Java, sin embargo, la cantidad de código que van a tener que escribir es, sí, definitivamente, mucho más, este, y las cosas que ustedes podrían hacer con, con Groovy son las mismas, pero van a escribir mucho menos, va a ser más conciso, más legible, más entendible, y obviamente eso les da cierto, cierta sensación de productividad, ¿no? Eh, en términos importantes, esto estaba animado, este, de hecho, si ustedes están viendo a la presentación en línea van a ver que eso está animado, este, Groovy es muy sorprendente, ¿no? Eh, es estable, está, es para hacer aplicaciones en Android, ¿no? Este, lo, lo importante es que nosotros queríamos hacer una aplicación en Android y no usar lo que todos usan y divertirnos y hacer algo bastante bien y lo hicimos, ¿no? Es una aplicación y, este, nos jaló bastante bien, tiene cosas muy interesantes, este, y está, o sea, ¿cuántos quieren ser? Bueno, ustedes las van a poder bajar, ¿no? Eh, la parte importante es que no todo está perdido, bueno, aparte de lo que ya les mencioné de Ceylon, este, hay algo, hay otro proyectito más que es para hacer closure en Android, eh, buenísimo, recomendado, ¿no? O sea, mi punto es no usar llava, o sea, si quieren verlo así, ¿no? Este, eh, y vaya, o sea, el punto es ese, no usar llava, este, hacer algo que de verdad te guste, te entretenga y a nosotros nos gustó y nos entretuvo. Si ven por ahí la lámina, si ven en línea la lámina del equipo, van a poder ver una historia o la historia de todas las personas que participaron en el proyecto, ¿no? Y van a ver, este, todo lo que hicieron en un paso como de 60 segundos, este, o 90 segundos, ¿no? Entonces, este, les recomiendo, si no se ve, prueben con otro navegador, este, de repente Safari o no sé quién tiene problemas, ¿no? Chrome, creo, prueben con otro navegador para que vean la animación, ¿no? De esta misma presentación que les envié, este, en la web, ¿no? Eh, y vaya, ah, bueno, ahora sí, esta es la aplicación, ¿no? Ustedes pueden bajarla a varis.coffee, véanla, pues, este, critiquenla, truyenla, este, para que vean exactamente lo que se puede hacer, ¿no? Eh, vaya, este, la parte de esta aplicación, la gente que disfruten su café, eh, le tomen una foto al momento de su café, a veces ustedes van a una cafetería y piden un cappuccino y les hacen un arte latte y demás, y, y, pues, dicen, ni modo, o sea, tiene que deshacer el café, bueno, antes de tomárselo, tómenle una foto, súbanlo a varista, este, califíquenlo, evalúenlo, este, pongan la cafetería, pónganle una calificación, para los, hay un, hay una técnica para los nuevos métodos del café, eh, los métodos artesanales, eh, que se llama círculo del sabor, para que ustedes digan qué, qué características tiene el café, si es amargo, chocolatoso, cítrico, dulce, etcétera, ¿no? Les, les, ahí está el, ahí está el punto, ¿no? Eh, este es el equipo, ¿no? Se los, se los presento, es el equipo de, de personas que está trabajando, este, digo, bueno, eso fue, no, no todos trabajaron sobre la aplicación, somos todos realmente los tenemos aquí, pero sí todos de alguna forma tocamos en algún momento la aplicación, ¿no? Porque, este, creo que era importante que todos aprendieran a hacer Android y se divirtieran, ¿no? Eh, y listo, creo que eso es todo, eh, no sé, vamos, estemos a la parte de preguntas, ¿no? Entonces, me pueden asistir con las preguntas. Comenzamos la sección de preguntas, en este momento ¿pueden hacer sus preguntas? Ah, ok, bueno, ya, sí me escuchan ahí, ¿verdad? Este, sí, bueno, entonces, la pregunta es si Groovy solo es un lenguaje, sí, es un lenguaje de tipado dinámico opcional, que está, eh, que corre sobre la máquina virtual de Java, y tiene muchos elementos inspirados en otros lenguajes, como Ruby, Python, Perk, y algunos otros, ¿no? Este, eso es, eso es, eso es Groovy. Eh, ¿qué le recomiendan? Pues, este, pues como, creo que en Android Studio, bueno, en Android, en Android, la, el ID más usado es el Android Studio, que está basado en IntelliJ, entonces, este, ¿no? Eh, ¿cuántos tiempos tienes más de la curva de aprendizaje? Ah, esa es una muy buena pregunta. Eh, la curva de aprendizaje con Groovy es cero, ¿no? Eh, de hecho, yo, yo los invito, eh, no pude hacer la demo, pero yo los invito a que prácticamente, eh, Java es Groovy, Groovy es Java, lo que ustedes pueden hacer es renombrar sus clases a Groovy, tal cual, ¿no? Y correrlas con Groovy y van a correr, entonces, este, lo que yo siempre les digo es, si no lo sabes hacer en Java, eh, digo, perdón, si no lo sabes hacer en Groovy, hazlo en Java, y va a correr, ¿no? Va a funcionar, porque Groovy soporta el 99.9 de la sintaxis de Java, ¿no? Eh, pero hacerlo a la manera Groovy, eh, definitivamente te va a dar mucho más productividad. Eh, ¿qué más tenemos aquí? Un libro sobre este tema, hay un buen, este, consulten Apache Groovy, este, está Programming Groovy de Benkatsubranian, está Groovy in Action, Manning, este, vaya, hay algunos Screencast Podcast, está Groovyando una comunidad en México que está haciendo ahí algo de Groovy, este, ahí escribí algunos posts, eh, en mi, en el blog de la empresa hemos escrito algunas cosas de Groovy, también, este, no, no todos, eh, no, bueno, no cosas tan, tan, tan básicas, pero sí muy, muy productiva, ¿no? Este, la verdad es que hay mucho, mucho material de Groovy, la parte importante es de que los errores que les van a aparecer son errores de Java, entonces, este, el, eh, cualquier cosa que ustedes no, no sepan, eh, y les truena un error de Java cuando lo busquen, seguramente lo van a encontrar, ¿no? Eh, ¿es posible obtener el código desde algún repositorio? Sí, está abierto este, este repo, este, le pueden hacer fork en el, en el, en la cuenta de Making Devs, este, ahí pueden ver todo el código de Groovy, de hecho, ahorita se está haciendo la aplicación iOS y está la aplicación web que soporta los servicios de la aplicación, ¿no? Eh, ¿recomendaciones a la hora de usar Groovy? Ah, sí, una muy buena y se las voy a escribir aquí y se las voy a mencionar, siempre, bueno, en Android me refiero, ¿no? En Android, en Android, siempre, pero siempre, usen arroba Compile Static, ¿no? Siempre, este, y van a ver, este, que show con el Compile Static, ¿no? Eh, ¿se podría hacer una aplicación con gráficos 3D? Seguramente sí, pero ahí realmente creo que el rendimiento dependería del motor de juegos, entonces, este, eh, y vaya, no sé qué tanto le podría pegar el rendimiento de Groovy a, eh, a, al gráfico, ¿no? Este, pero sí, definitivamente sí. Groovy desplazaría a Java, este, híjole, esa es una charla que mejor pregúntenle a Enrique Zamudio, este, en la tarde, ¿no? Eh, hay muchos lenguajes allá afuera, no sé si desplazaría a Java, yo creo que no, sin embargo, hay pruebas, bueno, se los dejo ahí nada más, este, para que lo conozcan, hay pruebas en donde actualmente Groovy está, eh, siendo otro por muchas personas y, eh, de hecho en el estudio de salarios de Software Guru, está por ahí en segundo o tercer lugar de los mejorcitos pagados, ¿no? Este, pero no lo desplazaría, es una opción más y que suma mucho a tu, a tu, a tu productividad y a la forma en cómo haces las cosas, ¿no? Te abre como, como otro, otro panorama. Eh, no sé si lo desplazaría nuevamente porque tenemos Ceylon, tenemos Closure, tenemos otros lenguajes alternativos que bien también hacen la chamba, ¿no? Eh, ¿dónde puedo conseguir Groovy? Eh, Apache, eh, groovy.apache.org, entonces, ahí está, ¿no? Eh, en Android siempre, ¿qué? Pero, ah, ok, no, ya, pero ¿cuál es el líder para comenzar a usar Groovy desde cero? ¿Pueden usar también IntelliJ? ¿Pueden usar también IntelliJ IDEA, ¿no? Este, para las personas que ya tronó a Ibarista, bueno, ahorita en segundos nos debería de llegar el, 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 el Crash, de Crashality, ¿no? Para, para reponerlo. Este, pues listo, no sé si existe alguna otra pregunta. Creo que ya no tenemos preguntas y bueno, pues agradecerte mucho, tú, eh, José, tu participación en, en Sg Virtual, entonces, muchas gracias. Gracias, y vaya, aquí están mis, mis contactos, este, aquí está mi Twitter, mi Facebook, bueno, mi Facebook, bueno, creo que no, no, no lo, no lo peleen, pues ahí hay cosas como de política, este, mi LinkedIn, que eres actualizado, bueno, me pueden escribir este correo, eh, este es un blog que hicimos, un videoblog o un videocast, este, antes de que existieran los YouTubers y todo eso, eh, donde hacíamos demos de código con gente que sabía del tema, entonces, este, interesante, ¿no? Y mi Skype, entonces, este, pues listo. Eh, no sé si algún comentario o alguna otra pregunta adicional, ¿no?